Creo que yo necesito a Chivas para demostrar muchas cosas, demostrarme a mí mismo y en este gran equipo lo puedo hacer. Bien, la verdad que súper contento de llegar a esta gran institución. Chivas para mí, digan lo que digan, es el mejor. Y estoy orgulloso de estar en el equipo que es 100% mexicano, que piensa en los deseos de todo mexicano y creo que porta también los pensamientos de todo mexicano. Entonces, estoy muy contento de estar por acá, estar con nuevos compañeros, con un nuevo cuerpo técnico, con nuevos stands como ustedes y la verdad muy feliz. Yo creo que son muchas cosas. Lo más importante es que los tiempos de Dios son perfectos y creo que se me da en el mejor tiempo de mi carrera. Creo que yo necesito a Chivas para demostrar muchas cosas, demostrarme a mí mismo y en este gran equipo lo puedo hacer. Y bueno, ya sabiendo de que en algunas ocasiones se había podido dar esta situación, llegó el momento de aprovechar la oportunidad. que no había una cosa mayor o un pensamiento, una meta más que el campeonato. No, aquí no se están preocupando por el descenso, se están preocupando por el campeonato. Y yo soy un tipo ganador y creo que en este momento Chivas y la institución y todos los que estamos dentro ya estamos pensando en metas grandes y eso es lo más importante y lo que más me atrae. Claro que sí. Desde antes es lo que pesa el escudo y de verdad estoy orgulloso de estar de este lado. Siempre uno se da cuenta cuando juega contra las Chivas lo que significa y a cualquiera nos hubiera gustado estar aquí y ahora me toca y tengo que aprovecharla. El realmente tener un compromiso hacia la institución, hacia el escudo, hacia la afición, hacia mi país, porque si bien Chivas tiene el mayor número de aficionados, todos son, o la mayoría son mexicanos. Entonces pensamos lo mismo y queremos lo mismo y tenemos que reflejar lo mismo. Entonces yo reflejo a la afición, la mentalidad, los pensamientos y el querer ganar en todo. Bueno, es de muchísima alegría, de plenitud, porque por fin llego a la cancha a donde puedo hacer lo que yo quiera. Puedo divertirme, puedo trabajar, puedo a veces frustrarme, enojarme, pero realmente la mayoría del tiempo lo disfruto como no tienes una idea y ahora estoy dispuesto a disfrutarlo ayudando a mi equipo, que es lo que más deseo. Primero la madurez, la sensatez de a lo mejor tomar las mejores decisiones. Creo que Dios no se equivoca. Dios por algo me puso aquí, es por algo importante, algo grande. Ahora yo tenía que estar de este lado, del equipo más grande del país y creo que me siento pleno estando aquí. Soy un tipo, me considero muy alegre, muy relajiento, muy ganador. Dentro de la cancha sí cambia mi tono del carácter porque no me gusta perder. Siempre busco ganar en todo, sacar provecho de todo y dejar huella en todo momento. y si es en la cancha que es lo mío, por supuesto siempre lo tengo en mente. Yo la verdad estoy súper tranquilo por ese lado porque tengo muchos amigos en el fútbol. Tengo obviamente muchos compañeros, pero más amigos. Y en todos los equipos tengo la puerta abierta, en ninguno me cerré una puerta en ningún momento. todos saben de lo que soy capaz, todos saben mi personalidad y no tengo duda de eso. La verdad estoy muy tranquilo porque se pueden decir muchas cosas y se pueden llegar a presentar en este equipo, pero realmente yo con mis hechos lo demuestro y es todo lo contrario. Entonces estoy muy tranquilo por ese tema. En su momento, con mis hechos, con mis virtudes, lo voy a acrecentar. Mira, principalmente creo que ha dado un giro. Si la Chivas siempre ha sido grande, siempre ha sido un club importante o el más importante en México, creo que ha dado un giro porque empezando por el dueño, el señor Jorge, la verdad que primero le agradezco el traerme a este proyecto y creo que él ha iniciado este giro en querer que Chivas vuelva a ser lo que antes era, el más importante, el más ganador. Y todos estamos en el mismo canal, todos tenemos esa mentalidad. Todos los días que estamos trabajando aquí se nota, se transpira la fe de ganar, la fe de triunfo y eso es lo más bonito en un club, es lo más bonito en un grupo y creo que vamos por buen camino. Sí, he tenido pláticas con el cuerpo técnico, con Carlos, sobre todo. Cuestión de la cancha, ahí se queda, pero muy específico en lo que quiere de Ángel Reina y Ángel Reina también súper concentrado y trabajando en eso, qué es lo que requiere el equipo. Creo que empezando por el dueño, el dueño quiere ganar, el dueño es una persona exitosa, ganadora, triunfadora que ahora nos está impregnando de más esa situación, esa personalidad y esa mentalidad, entonces se empezó bien con el dueño, con todos los directivos, todo el cuerpo técnico, creo que ahorita está, todo está alineado y hay que aprovechar esa mentalidad. Gracias a Dios me han recibido bastante bien, lo cual se los agradezco porque son una gran afición, porque creo saber lo que sienten como mexicanos y lo que representa para ellos el escudo, hay que defenderlo al máximo, yo soy un tipo que de verdad muero en la cancha y lo haré siempre como profesional pero ahora también como mexicano. El sello es el escudo mexicano, la mentalidad del mexicano que está cambiando, que está enrachado, que quiere más y que siempre vamos a pensar en esa afición que está detrás de nosotros para agradecerles dando nuestro máximo esfuerzo y sobre todo con victorias y con campeonatos.